¿No es hermoso aquí? ¡Sí! Mira qué faro tan bonito. Marcy y Prashant están en Kenosha, Wisconsin, buscando un hogar para vivir frente al mar. ¿Compramos una casa aquí en el lago Michigan? ¿En mi ciudad natal? ¿Qué les parece? ¡Sí! ¿Sí? Actualmente somos de Detroit, Michigan. Conseguir un lugar en Kenosha es importante para nosotros, porque Marcy creció a 10 minutos de aquí y nos gustaría que nuestros hijos estuvieran cerca de la familia y los amigos que están cerca de la zona. Podemos aprovechar las ventajas del lago Michigan. ¿Y si tuviéramos el lago Michigan en nuestro patio trasero? ¿La compramos? ¡Sí! ¿Y tú, Annika, qué opinas? ¡Sí! Conocidas por sus vistas panorámicas del lago Michigan y el encanto de su pequeña ciudad, Kenosha es uno de los destinos más bellos de Wisconsin. Este faro es asombroso. Es una de mis cosas favoritas de Kenosha. No puedo creer que vayamos a tener una casa en la playa. Estoy muy emocionada. Es algo que siempre hemos querido hacer, así que estamos muy contentos de crear esos recuerdos y vivir en la playa. Es bueno tener un lugar por ahí. Sí que lo es. Nuestra lista de deseos es que tenga al menos tres habitaciones. Nos gustaría tener un espacio adicional para la familia, amigos y los invitados que puedan quedarse a dormir. Ubicación privada en un vecindario familiar. Nos gustaría que estuviera lista para mudarnos. Y un concepto amplio para el entretenimiento. Nuestro presupuesto para la casa es de unos 750 mil. El lago Michigan parece el océano. Es un lago enorme. La gente busca casas en la playa y Kenosha es popular. El mercado está muy activo. En primer lugar, Marcy y Prashant ven la casa costa arenosa, un lugar frente al mar construida cerca de las dunas de arena de Kenosha. Guau, esto realmente se ve bien por fuera. Me encantan todas las flores. Esta es la casa costa arenosa. Es una casa de cinco habitaciones y tres baños, 356 metros cuadrados y 1,497 de terreno. Construida en el 85, pero ha sido completamente remodelada. El precio es lo mejor de todo. Es de 690 mil. Sí, debajo del presupuesto. Estupendo, me encanta. Abajo del presupuesto. Así que, entremos. Adelante, chicos. Hay una escalera hasta el piso principal. Oh, guau. Guau, me encanta. Esta es una vista increíble. Le da a la casa un buen toque playero. Sí. Esta es una gran chimenea en el centro de la habitación. Es una chimenea de gas. Sí, me gusta. Me gusta la piedra alrededor. Este es un gran lugar para el entretenimiento. Mucho espacio para los niños, la familia. Sí, el diseño es muy abierto. Luego fluye a la derecha en su área de la cocina. Es fantástico. Ay, linda cocina. Es la cocina, encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable. Sí, me gusta cómo rodea y mucho espacio en las encimeras. Y la vista sigue viendo para cualquiera que esté de pie en esta cocina. Eso me gusta. Ah, me gusta que tenga un comedor dentro. Y está conectado con esta sala extra. ¡Ah, mesa de futbolito! A los niños les va a encantar. Estupendo. ¿Viene con el futbolito? Sí, si ustedes lo quieren y la mesa de billar. Esta es una habitación de invitados. Ay, me gusta. Tiene una ventana grande. Es muy espaciosa. La segunda habitación. Bien. Ah, es un buen espacio para los niños. Y veo que tenemos una buena vista de la casa del vecino. Por suerte es una bonita casa, pero no tan privada. Creo que como lo que tal vez esperábamos. Pero sigue siendo buena habitación. Sí. Veamos la principal. Muy bien, vamos a verla. Sí, esto es estupendo. Y nuestra propia vista privada del lago. Me encanta. Y con la salida del sol por la mañana, es como si estuviéramos en primera fila. Es estupendo. Aquí tenemos el baño principal. Ay, asombroso. Vamos a verlo. Me encanta cómo está conectado justo al lado de la habitación principal. El baño es de buen tamaño. Sí. Hidromasaje. Me gusta que haya dos tocadores. Así no tenemos que pelearnos. Cada uno tiene su propio espacio. Veamos el otro baño. ¿Es el único baño en este piso, además del principal? Lo es, así que sería para sus invitados también. Sí, es buen tamaño para los niños. Todos pueden compartirlo. Pero desafortunadamente no hay otro baño. Sí, eso es un poco, yo diría, inconveniente. Porque a veces son niños. Pueden ser un poco desordenados. Claro, entiendo. Hay otro baño que creo que es buena opción para ustedes. ¿Por qué no van a verlo? Nos vemos en la chimenea. Me parece bien. Ay, mira, una linda segunda sala. Sí, es muy bonita, muy espaciosa. Tiene mucho espacio, pero no hay mucha luz. Hay una pequeña ventana por ahí. Sí. Ah, este es el baño del que hablaba Aaron. Sin ventanas, pero me gusta el hecho de que el piso de abajo tenga otro baño, un baño completo. Y de hecho, es bueno tenerlo porque todos pueden venir directamente de la playa a la ducha por si se mojan y se llenan de arena. Sí, pueden ducharse aquí abajo. Ah, bien, una habitación con una gran vista. Y creo que Aaron dijo que había una habitación más aquí abajo. Ah, guau, una quinta habitación. Linda. Hay mucho espacio y unas vistas preciosas. Sí. Me gusta. Hola, Aaron. Gran lugar. Esta es la mejor parte. Esta es nuestra playa privada. Será su playa privada. Tiene siete metros de frente de playa. Y es todo nuestro. Estupendo. ¿Qué les pareció el piso de abajo? El piso de abajo es un poco más oscuro, un poco menos de luz. Era el único inconveniente. Así que es un poco fastidioso si te alojas en el primer piso. Sin embargo, el segundo piso, cuando llegamos por primera vez en las escaleras, la vista era increíble. Se sentía como si estuviera de pie en el agua debido a lo cerca que las olas estaban de la casa. Sí. Me encanta el concepto abierto. Todo parecía fluir. Eso es un gran punto de venta allí mismo. Sé que todavía hay un par de casas que quieren ver y que no hemos tocado en su lista. Sí, tal vez un poco más de metros cuadrados. Bien, sí, tengo algo grande en mente. Muy bien, vamos a ver. Gracias.